No, no lo decide Macri, esto lo va a decidir el juez federal Sebastián Casanelo, que es el juez que tiene a cargo la causa, pero previo a lo que vaya a resolver el juez se espera un dictamen muy importante y es el que tiene que presentar el fiscal de la causa, que es el doctor Dilelo, que previo debe dar su opinión respecto de si Macri debe ser sobreseguido o no o debe ir a juicio oral. Doctor Dilelo, lo escuchamos, con respecto a lo que dice Martín. Efectivamente, se me corrió traslado sobre eso, lo que yo estoy haciendo de esfuerzo, además lo voy a cumplir, de pronunciarme sobre el tema antes del fin de semana, porque no puede estar en pleno dictamen cuando el presidente que ya más que electo es casi asumido, en tribunales discutiéndose esa cuestión. O sea que usted asume que hay también acá una, más decía que usted va a decidir lo que es su conciencia, más que la conciencia, lo que las pruebas, las evidencias o la falta de estos, determine, usted admite que la situación de Macri acelera los tiempos, la situación política. A ver, digamos, yo hace dos años o tres años ya pedí la indagatoria del licenciado Vudú, y en ese momento repetí hasta el cansancio que en el caso, es decir, primero, todo ciudadano tiene derecho, es decir, todo funcionario tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, o pedir lo que entienda que corresponde, y al mismo tiempo obtener una sentencia en tiempo razonable. Primera cuestión. La segunda cuestión, que en el caso de la máxima, o de las máximas autoridades de la República, eso tiene, la incertidumbre tiene un efecto institucional, que si la persona fuera culpable, es menester que se sepa y que las instituciones políticas resuelven lo que corresponde para la República, o viceversa, que de no ser culpable, puede ejercer su magistra y su función en pleno, porque si no significa un menoscabo hasta para las propias instituciones argentinas. O sea, que usted este fin de semana se expide, y ¿cuáles son las opciones sobre las que usted puede expedirse? Bueno, mejor dicho, hay tres opciones, más medidas, sobreseguimiento o pedir elevación. O sea que Macri podría asumir sabiendo que está sobreseguido, sabiendo que sigue siendo investigado, o sabiendo que va al banquillo. Exacto. Lo que sí puedo anticipar es que no voy a pedir más medidas, porque sería autocontradictorio con mi posición de hace casi dos años, donde entendí que si había pruebas restantes, correspondía debatidas en el juicio oral, a fin de que todas las partes comparecieran en el mismo juicio oral. La Cámara, el juez Casanelo no estuvo de acuerdo, apelé y la Cámara le dio la razón al doctor Casanelo. Ahora ya han producido nuevas medidas, entonces lo que sí le puedo adelantar es que nuevas medidas no voy a pedir. O sea que a usted, y yo a Martín ahora, en su menú le aparece, ¿sobreseguimiento o envío a juicio? O envío a juicio. Martín. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Ah, qué haces, Martín, ¿cómo estás? Todo bien. Vos en su momento habías pedido que Macri vaya a juicio oral y público en la causa de las escuchas, habías dictaminado eso. ¿Hay algo ahora en el expediente, en estos dos años, que haya modificado la situación de Macri para que sea sobreseguido? A ver, para que sea evaluado nuevamente, sí, porque se tomaron medidas. Declaró el doctor Montenegro, acompañaron algunas cuestiones sobre el exhorto y creo que se tuvo información también sobre la empresa, sobre alguna intervención que había tenido el ingeniero Francisco Macri sobre el interés de eso. Pero bueno, no se lo puedo decir con certeza, porque el expediente llegó el jueves a última hora. Ayer andamos todavía con los coletazos de lo que fue la segunda vuelta y el informe final de las guardias que se hicieron en todo el país, derivando denuncias, descartando otras. Así que de eso se trata. Después de tu dictamen, el juez Casanelo está en condiciones de resolver esta situación antes del 10 de diciembre y te lo pregunto porque además de tu dictamen también están el de las querellas. Exactamente. A ver, eso te lo tendrías que preguntar al doctor Casanelo. Uno puede, a ver, no dormir si es necesario y sacar una resolución por larga, si se va a poner un equipo. Una cosa son los trámites normales y otra vez es la necesidad. A veces sucede cuando tenés una tramitación en el turno policial con una causa grave, que tú trabajas sábado, domingo y a cualquier hora. Entonces, los pasos a seguir, estamos hablando ni más ni menos que con el doctor, el fiscal federal Jorge Dilelo, son los siguientes. Usted se compromete para antes del lunes, decir, el señor Macri debe ir a juicio o el señor Macri debe ser sobreseguido. El doctor Casanelo también va a escuchar a las querellas. Uno imagina que la querella ratifica su posición. La querella no cambia. Sobre todo la de Burstein. Ajá. Y después, en función de lo que diga usted y dice la querella, el que tiene la decisión acá es como en el fútbol, el árbitro. En línea puede levantar la bandera, pero el árbitro es el que convalida o invalida. Exacto. Ajá. Y o sea que la semana que viene los argentinos sabremos qué será legalmente de la vida de Macri. Exactamente. Ari, un aspecto importante. Lo que define el juez Casanelo va a ser muy importante, pero no va a ser definitivo en la causa. Porque es apelable. Es apelable a la Cámara Federal. Habría que ver, porque hay toda una tendencia, dice que el cierre del sumario, una vez que usted descrita el cierre, no es apelable. Puede entrar en el debate. Es materia del debate. Correcto. ¿Hay casos donde la querella se retira, donde empieza denunciando algo y después termina? Hay de todo y hay casos donde el fiscal se pronunció en un sentido, la querella en otro, y el juez siguió el criterio de la querella. Claro. O sea que usted puede llegar a decir que se ha sobreseído, la querella dice que no, y Casanelo dice que debe ir a juicio o a la inversa. A la inversa. Claro. Bueno, lo vamos a guardar, que nos deje un poquito de crédito, y nos vamos a volver a carducear el lunes que viene, doctor, en función de ya el hecho ya decidido. Porque usted no me puede dar un anticipo de lo que va a decidir, ¿no? No. No me le puede dar la primicia del día si yo pido aumento de sueldo, ¿no? No, no, para nada. Bueno, qué pena. Un gusto, un abrazo. Gracias, ¿eh? No me la puede dar de récord, pero mi amigo Angulo, que camina y camina, a diferencia de Angelizzi, que dice que nunca va como Dropi, Angulo camina y camina, ¿se juega? ¿Qué cree que...? Yo, si me tengo que jugar, pienso que Dirilelo va a pedir el sobreseguimiento, pero esto es de puro chanta, lo mío. ¿Vos que estás informado, qué pensás? No, no es de puro chanta. Yo no tengo la información de qué es lo que va a hacer Dirilelo, pero dos aspectos. El primero, lo dijo en una de las respuestas. Desde que Dirilelo pidió que Macri vaya a juicio oral y público hasta hoy, la situación de Macri cambió, porque hay más prueba en la causa. Más prueba que lo favorece. Que lo desvincula de la acusación. Exactamente. Ahí me parece que tenemos un guiño. Yo creo, como decíamos ayer, Ari, que más acá, más allá, o sea, antes del 10 de diciembre, antes del fin de año, o en los primeros meses del año que viene, Macri va a ser sobreseguido en la causa de las escuchas ilegales. Que Macri no va a ir a juicio en este expediente, el expediente que más lo...